¿Qué pasa frikis? En este vídeo vamos a probar la demo de Hermética, un juego de construcción de deck y con muchas ganas de probarlo, la verdad, he sido siempre aficionado a los juegos de cartas exjugador de Yu-Gi-Oh! y ahora pues vamos a ver qué tal este Hermética, a ver si merece la pena cogerlo el día de mañana vamos a probarlo, venga, vente conmigo como arriba, así abajo, como dentro, así fuera Hermes, recuerda querido Blasco que el trabajo para alcanzar la piedra filosofal ¡Hostia! ¡Piedra filosofal! ¡Estamos en full metal! Hasta luego Vale, foto de caza Blablabla, buen día querido estudiante Es momento de aprender a obrar el arte, para comenzar necesitaremos apresar ese animal Perfecto Para ello le voy a obsequiar con una de mis cartas Se podrá mover por el terreno siguiendo su movimiento dibujando en el centro de la misma Vale, ok, vemos el movimiento, vale La obra se empieza con movimiento, arrastre la carta al centro de la pantalla Vale Ahora utilizando el movimiento de la carta selecciona la casilla la que más le convenga ir Vale, este es el movimiento que hace, vale Esta es la que más me conviene Le daré más cartas hasta que llegue, vale Perfecto Jugamos Pues lo que se va, o no sé aquí o qué, eh Esta me dejaría avanzar hasta cuatro Veo que no es obligatorio ¡Ojo! Por las barbas del filósofo, querido niño Le han herido Tome una carta de sanación Vale Vale, me tengo que alejar de la bestia Me alejo de la bestia Ahora que está a salvo la bestia no se anda con chiquitas Necesitaremos algo más Toma esta carta, ataque cuerpo a cuerpo Vale, perfecto Pues me interesa esta Ah, hostia, no llego con esta carta No, 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 no Ah, igual puedo hacerlo, ¿no? Ah, sí, 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 me deja Toma Tengo cuidado, mi señor El mercurio es débil contra la sal Por ello ha realizado la mitad de daño del correspondiente a la carta A ver Menos siete, vale Uye, conejel Vale, o sea que no tenemos que acertar justo en la casilla con la carta, ¿no? Se ha quedado sin energía Queme la carta que le queda en el fuego para reponerla Come para que no escape Ataque desde su posición Le daré una carta de rango Úsela y acabe con el animal Visto que la azufre es fuerte contra la sal Ahora ha realizado el doble de daño del correspondiente a la carta Vale, yo creo que esta leyenda es un poco rollo One Piece Odyssey En el que te decía, pues, velocidad, está por encima de fuerza, técnica, tal, tal, tal Lo que pueda cada cosa, ¿no? Entiendo que debe ser eso Qué mal huele Tómela Que puede ser útil si se hace de noche Vale, vale, vale Vale, hay que ir a por el lobo gris Bueno, en realidad no sé si sé lo suficiente, ¿eh? Al laboratorio otra vez Oye, artesanía A ver qué es esto de artesanía Vale, no tengo nada O sea, que artesanía Vamos a viajar Alrededor de Toledo ¡Ojo! Abre la cámara Mantenga, presiona la rueda central del ratón Y después del ratón en cualquier dirección Para cambiar el ángulo de la misma Mantenga, presiona el botón derecho Vale, yo soy este tío Que yo soy, vale El que El verde, digamos Que los Soy potente, digamos Contra el signo este El azul, ¿no? Básicamente no hay ninguno Esto creo que serán cosas para coger Y tenemos que acabar con estos dos Que uno tiene el signo verde como yo Y otro rojo Vale Vale, entonces Vamos a ver Este me deja atacar En tres Unico Claro, es azul Puede contra Bueno, pues vamos a atacarle, ¿no? ¡Anda! Tócate los huevos No, 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 no No quiero esto Vamos a echar para atrás No, no, no Cancelar Verde A ver, verde contra verde No, necesito un rojo, ¿no? Un rojo A ver este ¿Qué avance me dejaría? Tampoco me convence, tío A no ser que pueda luego Atacar Por ahí Ah De patada y el puño Ya me está Bueno El puño igual, ¿no? Bueno Eh, no No me deja Presionarlo así Y si me voy a coger Estas cosas Igual puedo cogerlas ¿Ve? No, no No sé cuál es la diferencia Entre la patadilla Y lo otro La verdad No tengo Ni idea Rojo contra rojo No me vengo aquí Cojo esto Algo ha tenido que servir ¿Eh? Aquí no Opa Ese se ha pillado Lo otro Vale Era verde Necesito Necesito uno rojo O el rojo Necesito el azul A ver ahora Ahora sí que te voy a meter A ver Bla 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 No 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 Es una carta trampa Madre mía Eh No Ancelo No No, no me gusta esta Esta a ver Toma Toma Pero no robo No robo en cada turno Que podría robar ¿No? Solo gasto Solo gasto Ah, este no me convence Tío Me meto a este Go Zona despejada Que yuyu Pa 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 Vale, vale, vale Esto es un ataque de flecha Además a distancia ¿Vale? O sea que me puedo meter a distancia O para que no estoy a distancia ¿No? Supongo que es a dos de distancia O sea que no lo estoy Tenemos un verde Con lo cual Que hace daño el rojo Yo creo que igual llego con esto ¿Qué? Ah, pero es que ahí Me voy a una carta trampa No me interesa Y el Rojo Que le tiene que hacer daño Uno azul Tiene que ser este Pero tampoco Tampoco llego Tampoco entiendo Para que es lo del puño este Eh Todavía no lo he descubierto No tengo ni Ni idea Pues vamos a hacer otra cosa ¿O qué? Ah, esto es vida Para mí Ah, pues igual Igual hago vida No, hago vida Pues no sé Vamos a avanzar ¿O qué? Usamos la carta trampa esta Así no me alcanzan Ojo Que el gato ese También está en juego Tú Va Ahora Te meto Te meto Te meto Te meto El gato es un azul Un azul Un azul Que le mete el verde Vale Y al rojo Le mete el azul No, tío Pero No me cuadran Ninguno, tío Pero bueno Me siguen sin cuadrar Ninguno, tío Estoy desperdiciando Totalmente Tengo aquí Tengo aquí por lo menos Cogeré la mierda Esta Ahí va el gato No sé por qué pone eso De sí o no Se han inflido Cargas de ácido En cada turno El ácido inflige más daño Una carga de ácido Se le... Vale Vale Me están metiendo ahí Con el ácido Quiero recuperar vida ¿Por qué no puedo Recuperar vida, tío? Mira cómo corre Aquí también nos marca Cómo se mueve Cada enemigo, ¿no? Ya, 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 ya Ah, vale Es que primero hago el movimiento Me posiciono Y luego puedo hacer el ataque Uy, ¿el fuego para qué era? No me acuerdo Para qué era Bla, bla Bla, 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 bla Bla, 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 bla Creo que he usado una vela No estoy seguro Mira, queda rojo O un azul Zona despejada Vale Tengo 13 monedas Muy bien Era con 6 No me ha llegado Mierda Párceler Mira al gato Para hacer el gato con botas Vale Mi turno, señores Mi turno Tiene que haber mandanga, ¿eh? Aquí hay bastante peñita La rana, el gato Que es que ni los veo Están por ahí Vale No, este no me convence Este tampoco Y este Hago daño a todos O sea, que no estaría mal Ojo Pues no sé Qué cofones he hecho Porque me he puesto Delante de ellos Me he puesto Delante de ellos Y no les he hecho El más mínimo daño Este no le evita mucho Uno ha caído ya No le queda una rana Aplica 3 cargas de ácido Eh, cara mierda Se muere pronto Bueno Yo le doy al sito el rato Imagino que así me la quedo Es que no sé por qué De por qué sale el no La verdad Bueno, mira La picha al culo Me va a venir a esta carta Me tengo que perseguir A la rata Bla, bla Bla, 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 bla Bla, 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 bla Hola No A distanciados Así Y me cubro Ojo Murciélago con tetas Rocío No No, esta no me convence Esta yo creo que ahora sí Vamos a cargarnos primero A la rata estallable Venga 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 Mi rey Ah Bla, 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 bla Bla, bla, bla Una maldición Una maldición Mira cómo se va Venga Venga Necesito El azulete El azulete Azulete Toma Zona despejada Vamos al laboratorio Un momento Podemos hacer algo De artesanía De esta ¿Qué? Ah Bueno Bueno No sé Pero no sé Cómo Cómo se usa esto No me lo han explicado Ah Da igual Otra vez Pero si este me lo he pasado ya Tío Anda que timada Me lo han jugado Me lo han jugado Me lo han jugado Anda Qué embestida Bueno Pues vamos a acabar Puedo con ellos Perfecto Es verde Rojo no tengo Pues vamos a darle Con un nuevo Normal y correcto Este quita 15 15 Todos Todos La mitad Estaba claro Estaba claro No era el color Idóneo No es el color Idóneo Pero bueno Poco a poco ¿Qué? Me está quitando Más él Al final Me va a joder El VIP Este Nos curamos Cartas No cartas Vale Es de noche Sí Pues lo tengo Ah Otra vez ha aparecido Uy la rata Esta No el gato A ver Es verde Necesito un rojo Un rojo Si está bien Este le mete Este le mete Este le mete No hay diferencia Venga Ahora hay que buscar a Murcielaguin No tengo velas No tengo velas No No tengo velas Para ver la oscuridad Así avanzamos Aunque sea un poquito Venga Me dice Cómo es el golpeo Cómo es el avance Y luego esto es el golpeo Vale Paso porque no puedo hacerle nada No lo tengo Cerca Es que no sé ni dónde está Ah Míralo Venga Venga Pues vamos a por él Ahí va Anda Sigo aturdido ¿Cuánto durará esto? Pues no lo sé ¿Qué aprovecha El murcielago Con tetas Este Otra vez ¿Qué pasa? Muerto solo De aburrimiento Se aburría ya El murcielago Ahora sí que no vuelvo Para atrás Esto ya lo había hecho Va Este Este Hay que hacer daño A todos Macho Hace daño A todos los enemigos Del nivel ¿De qué nivel? Pues no lo sé Toma 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 Un azul Un verde Un verde No Horrible 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 Seguimos con horrible No, no No me gusta nada No, pero ¿Qué pasa aquí Tío? No No, no Lo que sea Lo que sea No sé ni Qué cojones es Hola Hola ¡Hala! ¡Otra vez! Hostia Mi vida Tío Te muero Acá salió otro murcielago Con tetas Madre mía ¿Cómo estoy? ¿Pero cómo estoy? Ah, pero esto es solo para quemar ¿Pero para quemar el qué? Yo quería Yo ¡Quería vida! Vale Pues ya hemos visto un poquito De qué va el juego De qué trata Supongo que le daré un poquito más A la demo Por lo menos conseguir pasármela Y bueno De primeras Tampoco es que me haya dicho Mucho excesivamente Pero oye Cuestión de ir jugándolo, ¿no? Venga Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós!